Hola, este es el siguiente video de los Combo Bots, pero en este caso vamos a nosotros añadir componentes a nuestro Combo Bots, pero mediante modelos. Ya hemos visto en videos anteriores sobre los modelos, lo expliqué con, por ejemplo, con el tema de las tablas, creación de tablas. En este caso vamos a realizar el llenado de nuestro Combo Bots mediante modelos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero irnos a la API de Java, bueno, voy a utilizar el mismo proyecto Combo Bots, tengo una clase llamada Opciones, y en esta clase voy a borrar todo para empezar desde cero. Todo lo voy a borrar. Entonces todo, así tenemos nuestro proyecto sin nada. Esto lo voy a dejar porque lo voy a utilizar, el Frame y el J Combo Bots. Estoy aquí en la clase J Combo Bots, y estoy en la parte donde estoy analizando los constructores. Vamos a analizar los constructores que tiene. Vámonos a este constructor. Vemos que dice que tiene como parámetro una interface, como el ejemplo de las tablas, que también tenía una interface. Y la interface se llama Combo Bots Model. Entonces vamos a dar aquí a esta interface, y lo que nos interesa de esa interface es Default Combo Bots Model. Vamos a entrar, esta es una clase. Esta clase implementa la interface Combo Bots Model. Es decir, la interface se llama Combo Bots Model. Y esta clase Default Combo Bots Model implementa a esta interface. Si no han visto el video de las interfaces, les recomiendo que lo vean la verdad para que comprendan a qué me refiero. Entonces, Combo Bots Model, esta clase, implementa la interface. Vámonos a los constructores de esta clase. Vemos que tiene tres constructores, unos sin parámetros. Tiene un constructor que tiene como parámetro un argumento, perdón, un array. Y tengo este que tiene, esto es como parámetro para añadir objetos de tipo vector. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, vamos a utilizar, por ejemplo, este que está aquí, el Combo Bots Model. Nosotros no le estamos dando ningún parámetro. Vamos a utilizar este, ahorita les voy a explicar por qué. Ahora, ahorita que estoy en este paquete donde tengo la clase Opciones, donde voy a hacer todo esto, vamos a crear otra clase. A esta clase la podemos llamar Empleado. Y vamos a pensar en las características que tiene un empleado. Un empleado tiene un nombre va a tener un número de empleado va a tener perdón, el número de empleado sí puede ser tipo string también porque no vamos a hacer operaciones numéricas y va a tener un puesto son tres datos de tipo string o saben qué, vamos a poner nombre puesto para no hacerlo tan largo y de tipo double el sueldo entonces ya tenemos tres atributos y vamos a crear los métodos Ceter y Getters los voy a crear y ahorita les explico bien ya había explicado que los métodos Ceter y Getters los podemos crear aquí insert code bueno insert code y aquí podemos crear Getter and Ceter directamente y puedo crear de los tres generate y aquí ya se me crearon los atributos esto ya lo he explicado en otros videos lo he hecho varias veces aquí creo que no es necesario que lo explique entonces este en pocas palabras nos va a decir cuál es el nombre del empleado este nosotros vamos a poder darle un nombre al empleado con el set con esta nos va a decir cuál es el puesto del empleado con este le vamos a dar el puesto y así ya tengo los métodos Ceter y Getters después de esto de tener los métodos Ceter y Getters lo que voy a hacer es que me voy a ir a la clase opciones ahorita les explico por qué creé una clase extra me voy a la clase opciones vamos a poner el constructor de esta clase le vamos a llamar public opciones igual que la clase se llama y dentro del constructor vamos a crear un objeto de tipo default combo bots model porque lo vamos a hacer a través de modelos aquí está de esta clase default combo bots model entonces vamos a poner el nombre de la clase default combo bots model después de esto vamos a darle un nombre al objeto le vamos a llamar modelo como le dimos en la creación de las tablas modelo es igual a new ay se me trabó se me trabó un poquito default combo bots model es igual a new ay no sé qué ahí está new default combo bots model y el constructor que voy a tomar es ese que no tiene parámetros me va a marcar un error porque no tengo importada la clase default combo bots model tengo la clase jcombo bots pero no tengo la default combo bots model entonces le puedo dar aquí o le puedo hacer control shift más i y ya con esto ya puedo utilizar a mi clase entonces después de esto vamos a crear ahora un objeto de tipo jcombo bots combo jcombo bots y le vamos a llamar combo como el ejemplo anterior y aquí en esta parte estamos invocando al constructor jcombo bots model le vamos a pasar como argumento nuestro modelo es decir nosotros sabemos que en esta parte este modelo lo que nos sirve es para los datos nosotros dar los datos y esta parte es para el crear el en la parte visual el combo y a ese como nosotros estamos pasando como argumento el modelo que va a ser los datos que nosotros vamos a darle después de esto lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo empleado de la clase que ya creamos empleado empleado e1 es igual a new empleado y aquí tenemos un objeto de tipo empleado y no solamente uno vamos a crear cuatro sabemos que cada uno se va a llamar diferente e2 e3 y e4 entonces aquí tengo mis cuatro empleados después de esto que es lo que vamos a hacer vamos a darle a cada uno sus datos es decir vamos a hacer lo siguiente cada uno de los empleados vamos a hacer que invoque al método de su clase los métodos setter y getter que es el método set nombre es para darle un nombre el método set puesto es para darle un puesto y el método set sueldo es para darle un sueldo entonces va a invocar al método setter set nombre y le vamos a dar un nombre Juan también va a invocar al método al método set puesto dice que tiene un argumento de tipo este y le vamos a dar un puesto cocinero y vamos a invocar al método set sueldo y le vamos a dar un sueldo ahí está después de esto de que vamos a hacer lo mismo con cada uno de nuestros empleados ya he llenado cada uno de los datos a cada uno de los empleados e1 e2 y he traído un nombre un puesto y un sueldo una vez esto que ya tengo los datos de cada uno de los empleados lo que vamos a hacer es que cada uno con los modelos ya saben que el objeto modelo es de tipo default combo box model vamos a invocar al método addElement este método addElement si me voy aquí a la clase default como se llama la clase default combo box model tiene al método addElement que lo que va a agregar es un objeto vamos a poder agregar los objetos entonces vamos a agregarle cada uno de los objetos p1 modelo .addElement p2 después modelo .addElement p3 modelo .addElement p4 añadimos al modelo cada uno de los empleados pero va a añadir la anotación del objeto empleado es decir nosotros al momento de querer imprimir eso en realidad no nos va a imprimir lo que nosotros deseamos ¿por qué? perdón aquí es e1 estoy con el ejemplo de del jtable perdón es con e minúscula e e e e e e es decir ¿qué es lo que quise decir con eso? vamos a primeramente necesitamos darle un tamaño a nuestro frame darle un tamaño a nuestro combo entonces este tamaño el combo se lo puedo dar aquí mismo también combo punto con el método setBounce que ya he hablado en el video anterior en varios videos un tamaño el combo le puedo dar 110 esta es la coordenada en x esta es la coordenada en y esta es le voy a dar un ancho y un alto después de esto lo que sigue es al agregar a nuestro a nuestro frame el combo y ¿qué es lo que contiene el combo? el combo contiene nuestro modelo y ¿cuál es el modelo? son todos estos datos nombre todo eso cada uno de los empleados agregamos nuestro combo aquí en esta parte lo que hicimos es agregar el modelo a nuestro combo es la información los datos y aquí en esta parte con el método ad del frame agregue el combo a la ventana si yo no pongo esto no va a aparecer el combo a la ventana después vamos a darle un tamaño a nuestro a nuestro frame se lo voy a dar así setBounce le vamos a dar una coordenada en x 200 una en y 200 y 450 por 450 de tamaño del frame después de esto necesitamos hacer visible ah necesito el método setDefaultClose que lo que hace es detener la aplicación cuando le damos cerrar en la parte de la esquina exit on close y después de esto el método setVisible que sin este método no se muestra el frame y vámonos aquí abajo fuera del constructor creamos al método importantísimo botmain este método nos ayuda a inicializar nuestra aplicación me está marcando error ahí está vamos a crear una instancia de tipo como se llama nuestra clase opciones ya había explicado que no necesito crear referencias simplemente con hacer esto yo hago que se ejecute aquí invoco al constructor y pasa lo que vamos a ejecutar nuestra clase opciones pero no se va a imprimir la información porque falta algo importante que lo quise omitir para que vean que lo tenemos que hacer se está ejecutando y vemos aquí que me está imprimiendo vemos que me imprime pero algo raro me imprime empleado arroba estas son las direcciones no me está empleando en sí ¿por qué? porque lo que me imprime es sabemos nosotros que cuando nosotros queremos imprimir un objeto implícitamente se invoca el método toString ya había hablado de eso el método toString lo toma de la clase object inicialmente ese método está en la clase object entonces en la clase object lo que hace es que nos imprime pero la dirección de la cual se encuentra ese objeto entonces nosotros lo que necesitamos hacer es sobreescribir ese método a nuestra manera para que se invoque el método toString y nos imprima lo que nosotros queremos me voy a la clase empleado creo el método toString public string toString y con return vamos a hacer podemos por ejemplo poner aquí a ver return vamos a poner aquí return this punto nombre vámonos a ahora vamos a ejecutar y quiero que vean lo que sucede pero veo que falta modificar el tamaño ahí porque no se mira muy adecuado el tamaño se está ejecutando y vemos que se mira un poco feo para eso vamos a cambiar el tamaño aquí vamos a darle a vamos a aumentar el tamaño del print 600 por 600 y después de esto vamos a darle nuestro vamos a darle un tamaño de de 100 100 a ver espero que con eso la verdad no me gusta nada como se ve esto a ver vamos voy a tratar de modificar esto bueno queda así se preguntarán por qué aparecen los nombres bueno después voy a explicar cómo nosotros podemos hacer para el momento de ayudarle a Juan me aparezcan los datos de Juan de Pepe y así pero este no es el propósito de este video conforme vaya avanzando lo voy a ir haciendo entonces nos vemos en el próximo video en la creación de las listas gracias Gracias por ver el video.